Oh, le ruego me disculpes. Oh, eh, no hay cuidado, pero me has apretujado. ¡Qué se está haciendo! Cuidado, apretujado, que el introverso no crezco. Y sabes, soy un poeta frustrado. ¿En qué puedo ayudarte? Dímelo, por favor. Bien, estoy buscando un conejo blanco, así que, si no es por ejemplo... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ay, me va a pasar! Niña, eres demasiado grande. Simplemente impasable. ¿Quiere decir imposible? No, impasable. Nada es imposible. ¿Por qué no tomas la botella de la mesa? ¡Oh! Lee las directivas y directamente te dirigirán en la dirección correcta. Espérenme. Veamos primero. Pues si se bebe mucho de una botella de veneno, seguro que no será mal tarde o temprano. Creo no entender. Solo me estaba dando un buen consejo. ¡Oh! Tiene justo a cerezas, fresas, tíneas, pavos, hielos. ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Casi se estigues como una vela! Pero mire, tengo un tamaño perfecto. ¡Oh, inútil! ¡Ja, ja, ja! O ni de decírtelo, ¡estoy cerrado! ¡Oh, no!